Recientemente Lisa de Blackpink enfrentó una reacción negativa significativa por hacer playback durante su actuación en el Global Citizen Festival, esto en Nueva York. Aunque mostró su talento para el canto y el baile, los espectadores la criticaron por recurrir repetidamente al playback, una práctica mal vista en los principales eventos internacionales. En X ante Twitter, los internautas expresaron su decepción e incluso la etiquetaron como la reina del playback, mencionando que se iba a hacer tanto playback que al menos lo practicara, ya que era vergonzoso. Así como otros dijeron que su rap estaba bien, pero su voz es débil y que ella no estaba cantando en absoluto en el medio de la canción, pero había sonido. Por el contrario, la actuación de Jungkook de BTS en el mismo evento en el 2023 está recibiendo elogios y comentarios, ya que en septiembre de 2023, Jungkook se convirtió en el primer idol solista del K-pop en actuar en este festival. Actuó en directo con una banda, mostrando sus habilidades polifacéticas en canto, rap y baile, lo que consolidó su estatus como estrella de pop mundial. Si bien Jungkook recibió elogios generalizados, la actuación de Lisa generó un debate sobre si estaba preparada para una carrera pop en solitario, y muchos sugirieron que necesita mejorar su voz en vivo para obtener la aprobación total del público. A pesar del apoyo de sus fanáticos, las habilidades de Lisa como artista solista siguen bajo escrutinio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!